¡Suscríbete al canal! ¿El qué? Los bosques se está encantando. ¡Ah, ¿qué es? ¿Te acostumbras a esto? Sí. Poco a poco. Al señor no le gustará que no cocines para tu marido. Tu madre... ¿Qué pasa con ella? No le gusta. Me da miedo. Ve, no pasará nada. No lo ves. Cada vez va peor. Ya entrará en razón. Denle un poco de tiempo. Mirad lo que nos ha enviado Dios. ¿Dónde has encontrado al bebé? ¡Levántate y vístete! Creo que he recibido el baño del diablo. Creo que me estoy muriendo. Por favor, no me arrojes del infierno. 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 ¡Gracias!